Para mí estar en parceros fue una experiencia muy chévere porque conocí nuevas personas y pues a mí personalmente me gusta mucho el tema de conocer nuevas personas ya que pues eso me abre el conocimiento, porque voy a conocer nuevas personas, nuevos comportamientos, nuevas habilidades. Para mí fue algo que fue enriquecedor porque pues me ayudó también a fortalecer algunas cosas que uno de pronto no sabía, ya que en mi proceso de estudio desde la infancia pues yo solamente estudié hasta quinta de primaria normal, ya luego fue validación, entonces digamos que hay cosas que quedan con huecos o vacíos, entonces digamos que ahí tratan temas donde uno puede ampliar su conocimiento. Bueno, ya en el tema Encena, entonces pues yo vi ahí dos programas y seleccioné el de Excel porque efectivamente en el transcurso de mi estudio, de mi carrera estudiantil, pues no vimos el proceso de ofimática. Bueno, la certificación con Encena pienso que me puede servir para aplicarlo en todas las áreas de la vida, ya que si usted es emprendedor, pues lo puede utilizar, puede ser tablas de Excel, en entradas y salidas y gastos de su emprendimiento, ¿sí? Si es en un trabajo, pues también lo puedes aplicar porque también te sirve para hacer algunas tablas, hacer ejercicios y también el momento en que yo vaya a comenzar otro nuevo trabajo, pues también le sirve para implementarlo en mi hoja de vida y todos sabemos que eso pesa en nuestra hoja de vida. ¡Gracias!